Deseo a mis hermanos Que Dios no lo suelte, nunca es humano Deseo a la gente siempre un buen presente Y a las mariposas Que miles de rosas Encuentren de frente Deseo a aquel niño Que nunca se borra Su alegre sonrisa Deseo a mis viejos Que alcancen la gloria Sin miedo y sin prisa Deseo al que llora Consuelo y que el cielo Se llene de estrellas Deseo al que sueña Sueña cosas bellas Pero a ti deseo Que nadie te acompañe Y que la tristeza Te envuelva y te arrastre Hasta la amargura Que todo sea frío Que llores Que nunca te sientas segura Que al mirar tu cama Veas tu sepultura Yo deseo Yo deseo que no escuches Con ti andes Palabras sinceras Que el mundo completo Te vuelva la cara Que nadie te entienda Y aunque pareciera Que estás escuchando A tu peor enemigo Mi deseo es que pronto Regreses conmigo Yo deseo que no escuches Donde andes Palabras sinceras Que el mundo completo Te vuelva la cara Que nadie te entienda Y aunque pareciera Que estás escuchando A tu peor enemigo Mi deseo es que pronto Regreses conmigo Regreses conmigo Regreses conmigo Regreses conmigo Regreses conmigo